Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un nuevo gameplay menudo culo tiene la peli roja bueno será una zorrona, un nuevo gameplay de vampiro de masquilarre estamos aquí tenemos que coger el ascensor menudo ascensor con doble embarque menuda pedazo de castaña dios uff no quiero una asi ni de coña tu ciudad la ultima vez que te llamas a veces ni siquiera puedo mirarte vamos a interrumpir no, no puedo interrumpir tengo que tragar la conversacion o como esta el tema como veis no me reflejo en el espejo jaja jaja si puta madre bueno voy a pillar la nota esta muy bien muy bien si esta guapo a ver no me llames eso no me llames eso es que deberia empezar a llamar pato a un cerdo por la misma razon me cago en vuestra puta madre esto es pasando de mi eh yyyy que estoy aqui hijos de puta ah ahora ya me dejan entrar con quien discutias con quien discutias con quien discutias zorra madre mia hay pinta de uff mejor no digo nada entra por favor disculpa si era grosera de mi hermana te ha molestado es una escándalo eh si te lo dice me imagino que significa que tu eres tris simplemente me alegro de que se ha ido eres tris no me molesto a nada donde esta? tiene asuntos que todavía esta intentando solucionar asi que se han cerrado en el cuarto de baño en realidad esta celosa veras yo era la favorita de la familia ehh si muy bien eres tris si soy la propietaria de este club y la unica persona en esta ciudad que te conviene estar en buenas relaciones que te trae a santa monica mmmmm yo pensaba que el club era de Jeanette jeje 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 el exilio de Tunes autoimpuesto eso te lo aseguro por otra parte razones no me faltan para odiar a esas asquerosas coreanos feratu malditos nos feratu son tan sucios si si tienes razón ehh tus folias no me importan ehh dile simplemente que todo va de fabula ehh si yo estaba dispuesto a hacer correo la voz de que mi enemistad con Tunk es agua pasada pero a cambio tendrás que ayudarme a echar a un espíritu particularmente honesto de una propiedad en la que estoy convirtiendo considerando invertir eso esta hecho otra jodida y absoluta perdida de tiempo ehh por supuesto que debo hacer ehh un espíritu ehh te refieres a un fantasma jaja y no podría simplemente matarle matarte entonces seguro que Bezran estaría dispuesto a ayudarme voy a decirle esto en plan toca pelotas total supongo que si me matas así lo haría pero tal como yo lo entiendo tu actual existencia esta en una situación muy precaria y el mas minimo error puede representar el ultimo clavo en tu actual mmmmm mmmmm esta tía es que guarda mucho mas de lo que aparenta y seguro que hoy me mete un parizón que me deja tibia entonces vamos a decirle que si que que me explique como acabar con el con el fantasma se dice que un objeto personal de un espíritu puede usarse para prolongar o sublimir su aparición y aunque no confío mucho en los rumores es mi ultima alternativa asi que quiero que vayas al hotel Ocean House que encuentres un objeto del espíritu y que me lo traigas lo haré si me prometes acabar con la enemistad ehh y que pasa si puedo encontrar y si no puedo encontrar ninguno y porque no vas tu vale lo haré, obviamente tengo que coger la misión oh tengo toda la intención de hacerlo así vale muy bien voy a decir ya comprobarán en verdad conmigo respeto eso respeto eso y lo agradezco adios toma esto la única manera de llegar a la hotel Ocean House a la noche es a través de un túnel en las alcantarillas necesitas esta llave para abrir la puerta de edad a ese túnel si hay que aguantar eso para terminar el trabajo mmmmm alcantarillas ahora si que te estas pasando no vale si hay que aguantarlo vale adios unas niñas menuda cama de putón que tiene cama de putón cama de putón putón a ver aquí no hay nada hombre ya que estoy voy a intentar registrar no puedo hacer nada menudo salva pantalla de mierda tienes putón vamos a ver aquí que hay nada y aquí este ordenador si lo puedo trastear email contactos contactos se requiere una contraseña control c para piratear taca 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 t que reposar libros más chulos pero no tiene ningún libro en fin que me piro de aquí y ascenso ahora que estaba en planta vamos a bajar vale parece que funciona bien y no se encuña hostia como bailan dios y este que tiene... ah vale que son las gafas, digo madre mía menudo se los lleva mira el pelirroja guarrona esta pero paso de hacer nada que luego viene la policía y no se intenta por culo vámonos vámonos átomos venga vámonos la zona de mascarada tienen mapas situados en las paradas de autobús utilizan los mapas para tener la vista general del área yo tengo que ir al hotel oceans no sé qué vale vamos a buscar el hotel oceans no sé qué m no escape no mapa mapa info búsquedas bueno vamos a buscar una parada de autobús que para eso no lo decían en la caja foxy hola guarrona no gracias paso de zorras de zorras a ver ah si tenía que entrar por unas alcantarillas coño me lo ha dicho que bobo estoy aquí hay unas alcantarillas adentro 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 ahora ya estoy adentro con las de me agacho si tra 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 ui una rata rata ven para acá que te voy a comer a los luis uuuhh sorbetos de rata jajaja vamos por aquí ahora mismo punto de acceso c ah aquí hay un mapa ah estamos en los ángeles vale está todavía y donde no puedo ver nada tiririri y esto tiene una llave pero no la puedo abrir ábrete cabrón eh si como era no si lo que quiero es cambiar la vista es que no me acuerdo B, M, N P, no, P no O, Q, E R, T Z Eso era la Z Punto de acceso D Esto si, ves Este mapa ya lo podemos ver Fianzas, gasolinera, rescate del hermano Smoke shop, comedor, club, asilo Garaje, muelle de Santa Mónica Tatuajes, clínica, café Galería, casa de empeños Apartamento, ¿Dónde coño está el puto hotel? Ah, vale Hacia el hotel Ocean House Mmm Entonces tengo que ir a la Tengo que ir a la Punto de acceso Eh La, 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 la I, la, la, ir, la Que coño habrá sido el civilito Ese, bueno, voy a mirarlo Voy a poner el pause un momento Eh, creo que así Esto aquí Vale, era una respuesta de 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 Prince Gam en un vídeo Ey, Prince Gam, como te quiero Me cago en la leche ¿Dónde cojones tengo que ir? Ah, sí, a la A la A la F ¿Pero qué cojones? Dios La puta mierda Las alcantarillas estas Son todas iguales Amigo, aquí hay una puerta Seguro que esto es la Sí, tengo llave O sea que voy por buen camino Punto de acceso A Muy bien Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Eh, para entrar en modo sigilo Agáchate Te queda por defecto Control Eh, quédate en las sombras Y vigila el medidor de luz Cuanto mayor sea tu puntuación De exigir Más será que Más difícil será que los enemigos Puedan verte Bueno, a mí eso Que me vean los enemigos Me atrae Pyro Simple y llanamente Coño Madre de Dios Me acabo de cagar Pero enterito La puta bombilla De los huevos Necesitas intrusión Claro, no puedo forzar Cerraduras Cago en la puta A ver por dónde coño Entro Si no hay una puerta Ya sabéis lo que se suele decir Cuando Dios cierra una puerta Suele abrir una ventana ¿No? Así que vamos a ver si Por el parking ahí En plan No Por aquí no puedo pasar Necesito intrusión Wow Wow Al menos la necesito Para entrar por la puerta Esta de mierda No tengo ningún punto No tengo ningún punto de habilidad Intimidación Seguridad Seguridad Muestra el conocimiento Sobre el funcionamiento De cerraduras Y sistema de seguridad Vale Coste inicial 3 Si tengo un punto Tiene que haber alguna forma De entrar Con gancho Esto no puedo subir Y pillar el gancho No Ya pides demasiado Pides demasiado Blanco Vamos a ver Estoy 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 to idiota No no Estoy to idiota Cago en la puta A ver Tú Necesito intrusión Una mierda Si están aquí las llaves Seguro Ay mira Que torpe estoy Y el ordenador A tomar por culo Ordenador Ahí no hay nada Tira para allá Intrusión 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 los huevos Anda va ¿Dónde está mechero? Ok Ok Bueno Me cago en el puto Fantasma de los cojones ¿Quieres dejar las lámparas Paz? Madre mía No sé lo que me ha salido Entre En paz y estar ¿Sabes? Su puta madre Lámpara De mierda Joder Joder Ah vale Son mis pasos Tío ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Vas a coger los platos también? Me cago en Dios Dale a jarrón Dale a jarrón Bueno va Déjalo estar Que estás tonto tú también Aquí no hay nada Ascensor Cualquiera se mete aquí ¿Sabes? No, no Que no Que no quiero pegar Coño ¿Eh? Hay luz ¿Eh? Voy por la izquierda Más que nada Cago en su puta madre Enano Hijo de puta El fantasma Me cago en la puta Lo llegas a ver Lo hago con facecambios Partirse el ojete Su puta madre Enano Que no voy a subir Que voy a mirar por abajo Entre ruiditos Y su Uff Este ascensor Parece que funciona No Oye ¿Por qué me ha quitado En media Me cago en la puta ¿Con cuál me protejo? Tiene que haber algún botón Para protegerse No Espacio no Ya me ha tirado el jarrón Ya me ha tirado el jarrón Espérate A ver Voy a mirar Cómo me protejo No La P no es Es el espacio Opciones Esquivar Control Eso no es Para esquivar Hijo de puta Eso es para Ponerme Agachas Usar Caminar Armas Armadura F3 Tirar objeto Backspace Es que Es que Esquivar Control 12 Es que no puede ser Bueno Anular Volver Con el tabulador Coño Vale Vale Ya está Claro Bueno Aquí no hay nada Nos hemos comido un jarrón Por todo el morro Que nos lo ha tirado En todo el careto También me van a tirar algo Vamos por las escaleras Z Vamos a ponerlo en primera persona Porque De puta madre De puta madre Me cago en su puta alma Pasos Y puertas cerradas Pasos y puertas cerradas Me cago en Dios Esto está muy oscuro No veo un pijo Ya me está poniendo nerviosito Uff Dios mío Es que Es que Es que Dame ¿Dónde está el puto mechero? ¿Dónde está el puto mechero? Joder Joder Vale Va Es un juego Tío Es un juego Está hecho así aposta El fantasma ha ido por ahí Por aquí Vamos a ver A dónde coña ha ido Persiguiendo un fantasma Voy Eh Bueno, bueno Pues vamos a ver Aquí no parece que haya nada Mucho Puta madre Puta madre Enano La lamparita De los huevos Ole Ya nos han encerrado Ya Ya nos han encerrado Me cago en la puta Eh Están volando cosas Me cago en Dios Vale, vale A tomar por culo Vamos A ver Eh Levántate Necesitas intrusión Joder Hotel infernal Cabeza cortada De niño En la bandería Del hotel La hostia Oren La puerta se abre Sola Calla Chispi No, no, no Te cierres Puerta Vale Aquí no hay nada Eh Vale, vale Ya sé dónde estoy Estoy en el principio Aquí es donde Ha pasado el fantasma Corriendo para allá Vamos a mirar al final A ver La bandería La bandería No Se ha abierto solo esto Cogemos la llave Se oyen ruidos Tío Me está poniendo nerviosito Vale Vamos Corre 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 Joder Ahora estamos en el segundo sótano Esto es más tétrico Y más 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 oscuro Y más lúgubre Y todo Vale Creo que he dado la luz Esto 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 va a petar Vamos a ver Corre 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 La hostia Me han puesto a caldo Me han puesto a caldo Me cago en dios Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Aquí está la bandería Por ahí no Vamos a ver Por aquí Vale Ah vale Que se ha activado ya la luz Vale Nos metemos en el accesor De buen rollo De buen rollo Mierda No mires para abajo Joder El puto cuadro de los huevos No Me tiene que pegar En toda la cara Si no No es feliz Bueno Ahí tenemos un fantasma Vamos a ir Vamos a ir Para allá O sea Joder Que todo peta Tío Todo explota Y me da Toma En todo el careto Si es que encima Me quedo parado Esperando Otro cuerpo La policía dice Que otro niño Fue troceado Como leña Troceado Como leña Vaya tela Eh Este sensor no va No, 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 no Uf Que grande soy Como lo he esquivado Dios mía Eh Yo no le he dado Se ha abierto sola Vamos a entrar Eh Hay como juguete No en el suelo Si No lo dibujo Chaval Esto es El típico dibujo Que hace un Niño perturbado De las películas De miedo De la guardería No me gusta nada Tío No me gusta nada No me gusta nada Joder Las putas cortinas Parecen algo extraño Tío Vale Otra puerta Vamos a ver No, 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 no No, 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 no No, no, no No Cuadro no me des Cuadro no me des Ole Ole Que bueno Su puta madre Fuera Los cojones Ah vale De puta madre Aquí hay una llave Ya está pasando algo Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Y nada Pues nada A correr Esto está tapeado Nada Bueno Bueno Está el fantasma Ahí Se ha oído como El timbre De una bici Tío Me he cagado Me he cagado Me he cago En la puta Hostia Es que se me ponen los pelos Desde punta Tío Estaba señalando A ver Vamos a ver Vamos a entrar primero aquí Aquí no hay nada No hay nada Ahí tampoco Vale Vale no hay nada Vale lo he abierto con la llave Joder Por ahí tampoco hay nada Mierda Mierda Pues vale Estamos en un bar En el bar del hotel Aquí no hay nada No vamos a pillar Pilla una cerveza Ya que estás aquí Tío Toma tu birra Vale no se rompen las botellas Están aquí pintadas Como las de Mou Como las del bar de Mou Que las tiene ahí pintadas De adorno No te agaches Vamos a ver En la Z Ahí estamos Eh Para adentro Para adentro Esto es un montaplatos Uff Con puertas de guillotina Y esto da un yuyu Esto da un yuyu Ábrete Joder De verdad Tengo que Aquí hay algo Diario Help me Ha dicho help me Levántate tío Vale Help me Estoy atrapado Me cago ¿Qué dice? No 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 Va a empezar a volar Esto no estamos en buen sitio La hostia La que se está liando Me cago en la puta Si estoy ahí dentro Me revientan Sabes a hostias Vamos a ver Vale 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 Corre 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 No ha quedado ni un cazo En la estantería No ha quedado ni un cazo en la estantería No ha quedado ni un cazo en la estantería Con cuidado o algo No A ver vamos a ver Vicarifúl A ver Esto parece el hueco de un ascensor Pero no veo las guías Si es el hueco de un ascensor Este ahí arriba Y si hay un ascensor ahí arriba Es que se nos va a caer en la cabeza Es que me lo veo venir Vamos a correr Corre Corre Bueno por suerte cae despacito Pero vamos Que si te pilla Te cruje ahí Vale Tenemos que seguir subiendo No Vale Me he caído Me cago en la hostia Vale Pero tío A este piso no Ábreme No A este piso no Hay que subir al piso de arriba Coño Vale mía Tortazo Bueno no me he quitado vida A la tercera bala vencida No dicen eso Vamos a ver Si es verdad Si es verdad Es verdad Es verdad Ahí estamos Vamos Entra Entra Habitación 209 No se abre 210 No se abre Joder Menos pasillos tío Su puta madre Entra ahí No hay nada No hay nada Y está todo a oscuras Joder Está todo a oscuras Tío 206 Nada Joder Joder Corre Corre Puto fantasma Me cago en tu puta madre Madre mía Que me está Por aquí como que no Vale Aquí no hay nada Se podrá subir Por aquí Si Vale Joder Joder Madre mía Me cago en Me matan Me matan Me matan Pues no me han matado De puto milagro De puto milagro No me han matado Voy a Voy a Voy a grabar aquí Vale Hemos guardado la partida Por si acaso Porque es que Nos han dejado Nada de vida Y tampoco quiero morir ¿Sabes? Bueno Por aquí Se supone que ya salgo Ya tengo Un diario No quería una Eh Vale Flashback Ahora lo vemos Todo como Como estaba Antes de que se incendiara ¿No? La época pasada Bueno La cámara era bonita Este cuadro Ya lo hemos visto Antes Aquí no hay nada Un jarrón Alta Aquí hay algo Un colgante Objeto ganado Colgante Vale Se va el Flashback A tomar por culo Eh Vale Estamos en la otra parte De Pues nada Para abajo Eh Pues ahí hay una puerta Si Joder Es que se abre Súper despacio No quiero mirar Tío Tengo que salir Por god Venga Baja Tres Una Dos Tres Vamos Corre Vale O sea Que tengo aquí por el ascensor ¿No? Me cago en la puta No, 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 no Pero no te tires ahí a saco Hijo puta Creía que me mataba Eh Vale Hay una puerta abierta Está aquí No, tío Joder Que torpe Bien Bien Ahora sí Eh Hemos llegado Ah vale Que estoy en el En el principio O sea Se supone que ya Me puedo ir Pues nos vamos No, no, por ahí no Que hay un agujero Y No me fío tampoco De las otras escaleras O sea que prefiero Tirarme por aquí Su puta madre Adiós Me cago en la puta Bueno Bueno En teoría Ahora tenemos que Volver al Al bareto ese Donde está Donde está La chica Para entregarle Los objetos Del fantasma Vale Nos encantaría Son un lío Así que vamos a salir Por la primera salida Que encontremos No nos vamos a cortar Un pelo Punto de acceso B Vale Pues vamos a tirar Por aquí Si quiere entrar Ahí estamos Vale Fuera Fianzas Vamos a ver Por aquí Comedor Vale Hemos salido Cerquita Es ahí Donde tenemos Que ir Y bueno Voy a entregar La misión Y lo dejaremos Aquí Ábrete Ábrete Ni siquiera Llamas a la puerta Podría haber estado Desvistiéndome Y quién sabe Lo que hubiera tenido Que hacerte Estás aquí Para ver a su majestad La reina Victoria ¿No es cierto? En realidad Estaba pensando En encontrarme contigo Fíjate tú ¿En serio? ¿Es que voy brincando A menudo en tus pensamientos Si llevar otra cosa Encima que mi sonrisa? Soy sincero ¿O no? Está Therese Por aquí Therese está afuera Haciendo una demostración De lo bien Que sus labios Se ajustan A los forros De la entrepierna De los pantalones De la camarilla ¿Has encontrado Por casualidad Su cinturón de castidad O algo por el estilo? Vale Sí Que estaba haciendo Una limpieza De sable a alguien Eh Prefiero discutir Esto con Therese Así que Therese me dijo Que podrías volver Con algo para ella ¿Lo traes contigo? Hmm Que Pose de picada Una apuesta A ver Eh Eso es Por supuesto Toma Cógelo Ah Es hermoso Como un caballero De brillante armadura Colocado En un nudo Corridizo Menudo humor Tienes Asegurate de que Therese lo tenga Decía que acabaría Con la enemistad Con Therese Ah ¿Ah sí? Pasó unas cuantas noches Con Beth Tram Y de repente Y de repente Él es la plaga De Santa Mónica Ja Therese y la paranoia Han sido compañeras De cama Desde que Tengo uso de razón Satisface mi curiosidad ¿Qué pensabas realmente De Therese? Eh Ella no es una plaga Escucha Eh Desearía poder hacer algo sobre eso Pero Beth Tram No creerá que estoy Que esto haya acabado Hasta que no oiga a Therese Decir que lo está Y como te dije No sé dónde está Therese De verdad Sin embargo Therese me lo prometió No importa dónde esté Haz que vuelva Eh Lo haría si pudiera Gatito Pero ella nunca habla De sus negocios Pero sé de algo Que podrías hacer Por nosotras Mientras esperas Algo por lo que Te estaríamos muy agradecidas Eh ¿Qué es? Conoce la galería Noir Al final de la calle Resulta que allí Se está organizando Un acto benéfico La mayoría de la gente Influyente en Santa Mónica Se deja caer por allí Para hacer acto de presencia Pero hay algo que no saben Todo el acto En su totalidad Ha sido montado Por un vástago Que intenta establecer Su propio corrillo De poder en nuestra ciudad Y eso no podemos permitirlo ¿Verdad? Así que necesito Que cierto joven brillante Y advenedizo Para que le echa El pastel Y... Por favor Dime que tengo que matar a alguien No necesitan más enemigos Al comienzo del juego Vale Dale algunos años Y ya vendrán Me gusta la adversidad Me mantiene alerta Continúa Prometo que no te tomará Mucho tiempo Toma este cuchillo Da unas buenas cuchidas A los cuadros de la galería Que no te pille Ni nada de matanzas Y roba la caja de recaudación ¿Vale? Y comprate algo De terciopelo Vale Muy bien Vale Iré a rajar cuadros Seguro que a Cri Le daré muchísima ilusión Cumplir con nuestro acuerdo Cuando vuelva Pero entre tanto Ve al museo Destruye esos cuadros Y luego regresa Quiero enterarme De todo lo referente Al asunto No te pisa No puedo enterarme Yo sola Mientras tanto Vale Volveré pronto Adiós Que te diviertas Recura Dios Cuadro este Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Y nos vemos En el siguiente gameplay De Vampiro Adiós Adiós